Música Caficultores nicaragüenses visualizan una maduración pareja del grano a nivel nacional, por lo que están procurando tener el personal necesario y no tener problemas en el pico de cosecha. Estábamos a inicio de lo que eran los preparativos para el corte, estábamos en el periodo de graniteo cuando se suscitaron los dos huracanes, el Eta y el Iota. A partir de ahí hubo unos días bastante nublados que lógicamente no permitieron que hubiese suficiente luminosidad para una maduración. Ahora, días después, ya contamos con suficiente luminosidad y eso está provocando una maduración. Estamos iniciando el corte, pero desde ya tenemos una maduración bastante pareja, lo que nos está provocando que ya iniciemos las actividades de corte. Nosotros los cafetaleros a nivel nacional estamos visualizando que vamos a tener una maduración bastante pareja a nivel nacional. Los tres estratos, la zona baja, intermedia y alta, los tres están visualizando que habrá una maduración bastante pareja. Muchos productores están tomando diversas estrategias para la recluta de mano de obra y garantizar la recolecta del grano rojo. La situación aquí es de que muchos productores están tomando diversas estrategias. Algunos se enfocan en pagar mejor, otros productores están enfocados en mejorar las condiciones laborales. Algunos ya se han preocupado por contar con suficiente infraestructura para poder albergar la mayor cantidad de cortadores. Algunos ofrecen colchonetas, otros ofrecen mejores alimentos, algunos les llaman mejoras, otros están tomando diversas estrategias, más entretenimiento que otra cosa. Entonces, algunos están tomando diversos tipos de estrategias para poder mantener al personal entretenido. Las precipitaciones, producto de los huracanes Eta y Iota que impactaron el país, afectó las plantaciones de café. Se ha desarrollado plagas como la arroya. Muchas plantas están presentando síntomas de debilitamiento. También hay que recordar que hubo vientos fuertes y eso agobió la planta. Ahí la planta sufre un estrés por exceso de viento y eso ha provocado que muchas plantas tengan problemas en la maduración. Por el momento hay suficiente luminosidad, hay sol y eso está provocando que haya una maduración bastante pareja. Por el momento la arroya es una enfermedad que sí está siendo visualizada. Lo otro son las plantas que sufrieron estrés por los vientos y eso es muy común en sitios donde los vientos azotaron. Muchas plantas perdieron hojas y eso incide mucho en la maduración. La planta necesita la hoja. Entonces habrá que esperar. Algunas plantas ya están desarrollando las primeras hojas después de esos vientos, pero las plantas están manifestando debilidad. Este es un reporte para República 18.